El Astro, el Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores de Super Astro Luna, son las 10 y 50 de la noche, le damos la bienvenida al sorteo 67-00 Super Astro Luna para este viernes 24 de junio. Supervisan nuestro sorteo delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Juegan ya las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado, se acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal, mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo, o cien veces lo apostado con las dos últimas cifras y el signo. Ganadores, atentos, su número es 0905, el signo es Acuario, verifiquemos ganadores, Super Astro Luna, 0905 Acuario, 0905, signo Acuario. ¿Está de acuerdo, señor delegado, con el resultado? De acuerdo. Ganadores, felicitaciones, consulten los resultados en nuestra página Super Astro, el astro que te hace millonario. Feliz noche.